Hola, ¿cómo estás? Ayer te voy a contar un cuento Y creo que me quedé a medias Creo que me quedé a medias y qué pena Pero hoy traigo un cuento para ti Mira, estos cuentos son de la página psicología y mente Y son cuentos especiales para ti Este cuento que te voy a platicar, que te voy a contar, que te voy a narrar Se titula La Mariposa Blanca Y dice así Había una vez, en Japón, un anciano cuyo nombre era Inzitakana Y que vivía desde su juventud en una pequeña casa Que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de una colina Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad Pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio Y por qué nunca se había casado Un día, el anciano enfermó de gravedad Estando cercana, ya su muerte y su cuñada y su sobrino Fueron a cuidarle en sus últimos momentos Y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara Especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta Se coló una pequeña mariposa blanca en el interior El joven intentó espantarla y en varias ocasiones Pero la mariposa volvía al interior Y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación Y el joven, curioso por su comportamiento Y maravillada por su belleza, la asilló El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa Y se dirigió a una tumba Alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer Aunque la tumba era muy antigua Estaba limpia y cuidada Rodeada de flores blancas frescas Tras la desaparición de la mariposa El joven sobrino volvió a la casa con su tío Para descubrir que éste había muerto El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido Incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa Ante lo que la mujer sonrió Y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahana había pasado su vida ahí En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko Con la cual iba a casarse Sin embargo, pocos días del enlace la joven falleció Ella sumió a Takahana en la tristeza De la que conseguiría recuperarse Pero sin embargo, decidió que nunca se casaría Y fue entonces cuando él construyó la casa al lado del cementerio Con el fin de poder visitar y cuidar todos los días de la tumba de su madre El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa Y que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko Un hermoso cuento de origen japonés Que nos habla sobre el amor Concretamente de un amor capaz de transcender el tiempo e incluso la muerte Un amor eterno Que bonito Perdón, no sé si ustedes escuchan ese sonido Dije que me voy a cargar la computadora Dije que me voy a cargar la computadora Dije que me voy a cargar la computadora Dijugando la computadora Dijugando la computadora Dijugando la computadora Que bonito Y DM rapidan Ay, ya no sé Si todo el tiempo estuvo en Play Lo que pasa es que me quedé sin batería Y entonces tuve que ir Este A conectar la La computadora y no sé Cuánto tiempo estuvo en Play Y así como que aquí Espero que me guste Aún así yo les dije Me esperan Les voy a platicar Un segundo cuento O no, esperen El siguiente cuento Se titula Los seis sabios ciegos y el elefante Suena muy Prometedorista En una hora En una ocasión Había seis ancianos Sabios que no gozaban Del don de la vista Siendo ciegos Y ampliando el sentido del tacto Para experimentar Y conocer las diferentes realidades Seres y jóvenes del mundo Ninguno de estos sabios Había visto jamás un elefante Y tras conocer que su rey Disponía de O no Le solicitaron Con humildad Poder conocerlo El monarca Decidió concederles Su petición Y los llevó Ante el Paquitermo Permitiendo que los ancianos Se acercaran Y lo tocaran Los sabios Se aproximaron Al animal Y uno por uno Tocaron al elefante Con el fin de saber Cómo era dicho ser El primero Le tocó Un colmillo Y consideró Que el elefante Era liso Y agudo Tocó a lanza El segundo Sabio Se aproximó Y tocó La cola Del elefante Respondiendo Que en realidad Era más bien Como Una cuerda El tercero Entraría En contacto Con la trompa Refiriéndose Que el animal Se parecía Más A una serpiente El cuarto Indicaría Que los demás Debían estar Errando Ya que Tras tocar La rodilla Del elefante Llegó a la conclusión De que se trataba De algo semejante A un árbol El quinto Lo desmintió Al tocar La oreja Del ser Valorando Que se parecía A un abanico Por último El sexto Llegó A la conclusión De que en realidad El elefante Era Como Una fuerte Pared Lugosa Al haber Tocado Su Tum Su lomo Tras Haber llegado A distintas Conclusiones Los sabios Empezaron A discutir Respecto A quien Poseía La verdad Dado que Todos Defendían Su posición Con Enco Recurrieron A la ayuda De un Séptimo Sabio El cual Podía Ver Este Les dijo Este Perdón Este Les hizo Ver Que En realidad Todos Ellos Tenían Parte De la Razón Dado Que Había Estado Describiendo Una Única Parte Del Conjunto Del Animal A la vez Que Aonan Sin Equivocarse Ninguno De ellos Había Podido Conocerlo En su Totalidad Un Cuento Clásico Procedente De la India Esta Historia Nos Habla De la Necesidad De Tener En Cuenta Que Nuestro Punto De Vista No Es El Único Que Existe Sobre La Realidad Debemos Valorar Que Las Opiniones Creencias O Conocimientos De Otras Personas Pueden Ser Tan Válidas Y Verdaderas Como Las Nuestras Sin Necesidad De Que Ninguno De Los Dos Este El 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 a ver ahí a ver ahí que tal digo bien doblado dice el ciervo escondido a ver la vez un leñador de cheng o de cheng o de cheng que encontró un ciervo en un campo al cual mató y posteriormente enterró con hojas y ramas para evitar que otros descubrieran la pieza pero al poco tiempo el leñador se olvidó del lugar donde había ocultado el animal y llegó a creer que en realidad todo el asunto había sido un sueño poco después empezaría a contar su supuesto sueño a lo que uno de los que lo escuchó reaccionó intentando buscar el ciervo tras encontrarlo se lo llevó a su casa y le comentó a su mujer la situación la cual le indicó que tal vez sería él quien había soñado la conversación con el leñador ay estos contos me dan miedo este pese a que al haber encontrado al animal el sueño sería real a esto su esposo contestó que independientemente de si el sueño fuera suyo o del leñador no había necesidad de saberlo pero esa misma noche el leñador que cazó al animal soñó esta vez de verdad con el lugar donde había escondido el cadáver y con la persona que lo había encontrado por la mañana fue a casa del descubridor del descubridor del cuerpo del animal tras lo que ambos hombres discutieron respecto a quien pertenecía la pieza esta discusión se intentaría sanjar con la ayuda de un juez el cual repuso que por un lado el leñador había matado a un ciervo en lo que creía un sueño y posteriormente consideró que su segundo sueño era una verdad mientras que el otro encontró dicho ciervo aunque su esposa consideraba que era él quien soñó haberlo encontrado en base a la historia del primero la conclusión era que realmente nadie había matado al animal y se dictó que el caso se resolviera mediante la repartición del animal entre los dos hombres posteriormente esta historia llegaría al rey de Ching quien terminaría por preguntarse si realmente no sería el juez quien había soñado haber repartido el ciervo el cuento del ciervo escondido es un cuento popular chino que nos narra una historia basada en la diferenciación entre sueño y realidad y lo difícil que en ocasiones puede ser realizarla es uno de los cuentos cortos para adultos que nos habla sobre la posibilidad de que podamos vivir en varios planos de existencia estos cuantos van a ir vamos a leer dos más y con eso nos vamos a dar ya el fantasma aprovechoso Daniel te voy había una vez un caballero que pasaría una casa muy 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 vieja construida aprovechando los restos de un antiguo monasterio el caballero decidió que quería derruinar pero sin embargo considerada dicha tarea implicaría demasiado esfuerzo y dinero y empezó a pensar en alguna manera de lograr hacerlo sin que le supiera sin que le supusiera a él ningún costo el hombre decidió entonces crear y empezar a disfrutar a disfrutar a disfrutar el rumbo de que la cantaba encantada y habitada por un fantasma elaboró también con sábanas contra el jugo visor azul blanco junto a un artefacto explosivo que generara una llamarada y dejara atrás de sí un olor azul tras 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 contar el rumor a varias personas entre ellas algunos incrédulos les convenció de que acudieran a su casa allí activó el ingenio provocando que los vecinos se asustaran y creyeran que el rumor era cierto poco a poco más y más gente iría viendo a dicho ente espectral y el rumor fue creciendo y extendiéndose entre los lugareños tras ello el caballero extendió también el rumor de que el motivo de que el fantasma estuviera ahí podría ser el hecho de que hubiese en la casa un tesoro escondido así que poco tiempo empezó a excavar para encontrarlo a pesar de que no lo hacía los vecinos empezaron también a creer que si podía haber algún tesoro en el lugar un día algunos vecinos le preguntaron si podían ayudarle a excavar a cambio de que pudieran coger el tesoro el propietario de la casa respondió que no sería justo que le tiré la casa abajo y se llevaran el tesoro pero magnanimamente les ofreció que se excavaban y retiraban los escombros que su acción generase y en el proceso encontraban el tesoro él aceptaría que se llevaran la mitad los vecinos aceptaron y se pusieron a trabajar al poco tiempo el fantasma desapareció pero de cara a motivarles el caballero dispuesto 27 monedas de oro en un agujero de la chimenea que después tapió cuando los vecinos lo encontraron les ofreció quedarse quedárselo todo siempre y cuando el resto que hallaran lo repartieran ello motivó aún más a los vecinos que ante la esperanza de encontrar más fueron excavando hasta los cimientos de hecho se encontraron algunos objetos de valor del antiguo monasterio algo que los expolió aún más al final la casa fue derrumbada por entero y los escombros retirados cumpliendo el caballero con su deseo y empleando para ello apenas un poco de ingenio este cuento fue creado por el escritor de Robinson Crusoe Daniel Teffaut y nos narra una historia en que podemos ver el valor de la inteligencia y la astucia así como el hecho de que ser codicioso nos puede llevar a ser manipulados y utilizados sin que siquiera nos demos cuenta está está padre no se la sopo se la sopo la verdad les voy a leer dos más porque aquí hay uno que me interesa creo que está interesante el espejo lleno pero antes de eso está este el sabio y el escorpión espérame es que es que no le he yo no le he yo como acomodarme para ver bien el texto a ver no es que está muy muy blandito donde está la computadora a ver el sabio y el escorpión había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río durante su caminar vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua pero una vez en su mano el animal lo picó el dolor hizo que el monje soltara al escorpión que volvió caer al agua el sabio volvió a intentar sacarlo pero dentro del animal le picó provocando que le dejara caer ello ocurrió una tercera vez el discípulo del monje preocupado le preguntó porque continúa haciéndolo si el animal siempre le pica el monje sonriendo le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar mientras que la de él no era otra que la de ayudar dicho esto el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin su picadura otro cuento procedente de la india en esta ocasión nos explica que no debemos luchar contra nuestra naturaleza por mucho que otros nos dañan hay que tomar precauciones pero no debemos dejar de ser quienes somos ni actuar en contra de lo que somos esta está muy bonita hay que tomarlo en cuenta de verdad el espejo chino había una vez un campesino chino el cual iba a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz en la que él y su esposa habían estado trabajando su mujer le pidió que aprovechando el viaje no se olvidase de traerle un peine el hombre llegó a la ciudad y una vez ahí vendió la cosecha tras hacerlo se encontró y reunió con varios compañeros y se pusieron a beber y a celebrar lo conseguido después de ello y aún un poco desorientados el campesino recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo sin embargo no recordaba el qué con lo que acudió a una tienda y compró el producto que más le llamó la atención se trataba de un espejo con el cual regresó a su hogar tras dárselo a su esposa se marchó de nuevo a trabajar en el campo la joven esposa se miró en el espejo y repentinamente empezó a llorar la madre de esta le preguntó el porqué de tal reacción a lo que su hija le pasó al espejo y le respondió que la causa de sus lágrimas era que su marido había traído consigo otra mujer joven y hermosa la madre de esta miró también el espejo y tras hacerlo le respondió a su hija que no tenía de qué preocuparse dado que se trataba de una vieja un cuento de origen chino de autor anónimo se trata de una narración muy breve que tiene diferentes posibles interpretaciones pero que entre otras cosas nos habla de cómo nos vemos nosotros mismos reflejados en el mundo y la diferencia entre cómo nos creemos que somos y cómo somos en realidad a menudo subestimándonos o sobrevalorándonos para entender el cuento es necesario tener en consideración que ninguno de los personajes se había visto jamás reflejado en un espejo nadie no sabía no sabiendo qué es lo que ve realmente así la esposa no es capaz de comprender que la joven hermosa que ve es ella misma mientras que la madre tampoco ve que la anciana que ve es ella también se observa que mientras la primera se preocupa porque considera que lo que ve en el reflejo es más hermoso que ella misma la segunda lo menosvalora críticamente prácticamente burlándose de su propia imagen a mí me gusta mucho los cuentos chingados porque al final del día pues estos los llevan a la reflexión muchas veces como que si son son más pensados a una reflexión real y eso es bonito si me gustan la verdad es que me gustaron los cuentos si también te gustaron déjame saber en los comentarios y yo estaré platicando más historias así porque son padres son entretenidas son para reflexionar para vernos a nosotros mismos en qué posición del mundo estamos en qué situación emocional nos encontramos espero que te haya gustado mucho 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 este video y nos vemos muy pronto en un próximo video de ASMR dulces sueños mientras tú y yo estaremos en el mundo y dulces sueños chau chau